Shhh, dedito en la boca al que no me crea Como los gallos en el rancho siempre hay pelea Dedicado al deporte hago mi tarea Mexicano de Nogales junto a mi bandera Desde la calle de Sonora un guerrero de Nogales A los 8 años dedicado levanto los guantes Nunca se ha rajado siempre listo pa'l combate Cuidado con Azurda si conecta hay un desastre Bandera mexicana orgulloso a la ciudad Somos mexicanos los mejores pa' pelear En el ring motivado ensayando cada vez Para ser el mejor en cada peso que le den Es el rey de la selva nadie puede con el león Si lo retan te termina y te quita el cinturón Entrenando enfocado a eliminar los enemigos Calladito él los deja porque nunca ha perdido No se deja por vencido la quijada bien quebrada Él no para la batalla nunca va a tirar la toalla Mexicano de Nogales calladito si no crees El campeón de Sonora Oscar Valdés Shhh, dedito en la boca al que no me crea Como los gallos en el rancho siempre hay pelea Dedicado al deporte hago mi tarea Mexicano de Nogales junto a mi bandera Shhh, dedito en la boca al que no me crea Como los gallos en el rancho siempre hay pelea Dedicado al deporte hago mi tarea Mexicano de Nogales junto a mi bandera Mi bandera Mi bandera Mi bandera Gracias.